...de escoba... Aunque nos gustaría que fuera mucho más específico... ...no salga caliente... ...pero increíble... ...este... ...y también... ...tambio de sal, por el amor, no salga al mayo... Fíjense que Alberti acaba de dar el sí a la prima de Miss Fonzi... ...por lo que nos imaginamos también viene intención de ti como revista... ...bueno, pues Jorge se le va a conocer como modelo... ...el mismo caso de otro latino que comenzó su revista...